¿Crees que el amor es algo únicamente de nuestros días? ¿Cuántas formas de amar existen? Durante la Edad Media, la nobleza tenía por costumbre organizar matrimonios de conveniencia. Sin embargo, apareció una nueva forma de amar incondicional y enfermiza que suscitó numerosas críticas. Hoy hablamos de ello. El amor cortés, entre el idilio y la obsesión. Sucedió durante el siglo IX, en el sur de Francia. Desde allí, el amor cortés floreció en el seno de numerosas cortes europeas. Era un amor elitista, relacionado con los caballeros medievales y las damas de palacio. Esta nueva forma de amar era libre e idealizada, pero también obsesiva. Las riquezas no interesaban al caballero, pues lo único que importaba era la persecución de un amor imposible. La espiral obsesiva en la que estaba inmerso el caballero, solía poner en riesgo su vida y estatus, pues habitualmente la dama ya estaba casada. El amor cortés fue una respuesta al matrimonio de conveniencia que predominaba en la época. Fue un fenómeno que surgió gracias a la poesía trovadoresca y estuvo muy influenciado por la herejía cátara. Dicha herejía criticaba el matrimonio cristiano y proponía una unión basada en el amor libre. A día de hoy, es tema de debate si este tipo de amor sucedió realmente o fue solo una fantasía de la época. ¿Crees que es posible un amor así en el medievo? Déjalo en comentarios.